No sé lo que tiene ella, no sé lo que sucedió en una mañana suya Que niña se enamoró, no sé lo que va a pasar, ni podré sobrellevar este sentimiento que acabó de nacer No sé lo que tiene ella, yo no sé qué es lo que es No sé lo que tiene ella, me enamoré otra vez, no sé qué tiene ella, no sé qué es Serán tus ojos, su boquita, serán su cuerpo, su calderita No sé lo que tiene ella, yo no sé qué es lo que es No sé lo que tiene ella, me enamoré otra vez No es una historia de locos, esto que me pasó ayer Que de ti me enamorara, como la primera vez Siento que te estoy queriendo, yo no me quiero perder Tú me estás rompiendo el sueño, yo me puedo enloquecer No sé lo que tiene ella, no sé qué es lo que sucedió en una mañana suya No sé si al final, nos enamoramos los dos No sé lo que tiene ella, no sé qué es No sé lo que va a pasar, si podré sobrellevar ¡Ay, bendito! Díselo a mi tonta No sé lo que tiene ella, no sé qué es No sé lo que tiene, no sé si me conviene No sé lo que tiene ella, no sé qué es Ella tiene lo que a mí me gusta Yo le doy mi cariñito y eso no le disgusta Seguimos pa'lante